¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más. Hoy arrancamos el martes de reyes, espero que los reyes magos os traigan bonitos regalos, amigos y amigas, que os traigan regalos tochos, aunque tampoco os quejéis porque literalmente no estamos pasando el mejor momento. Yo creo que, bueno, con un tecladito, con un ratón y demás para jugar al R6, yo creo que te vale, así que tampoco pidas aquí una nave espacial, que lo más seguro es que los reyes magos no tengan espacio o tiempo para traértela, así que, por favor, un poco de respeto. ¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, lo he dicho ya dos veces. Vamos allá, venga, va, no me te tengo más. ¡Hoy! Empezamos el día con reaccionando, chavales, vamos allá, lecho. A ver, si lo he avanzado es más que nada porque en este vídeo de Jagger, que tendréis abajo en la descripción por si alguien lo quiere ver y demás, enseña la información que nosotros enseñamos ayer, ¿vale? Para la gente que no lo sepa, ayer se... Bueno, se filtró, iba a decir. Ayer el propio Ubisoft colgó alguna de las imágenes, eh... Bueno, del nuevo mapa, de un nuevo evento que lo más seguro es que se venga del mapa de estadio, para ser exactos, ¿no? Pues filtró, bueno, filtró, puso unas imágenes del nuevo mapa, ¿no? Que lo habían cambiado un poquito. Así que no me voy a entender más, let's go, vamos allá, venga, va. Así que lo he avanzado un poquito para eso, ¿no? Venga, va. Vas allá, tío, no tengo agua, bro. Tengo esto de agua literalmente, tío. Me cago en la hostia, siempre se me olvida ir a por agua, bro. Siempre se me olvida ir a por agua, bro. ¡Qué basura, tío! Madre de Dios, justo está droneando, tío. Justo está droneando, tío. Lo peor... ¡Oh! Lo peor es que la mira ha matado a la imágenes, claro, porque la hay que echar de más, ¿no? Entonces un poco xd. Vaya tela, eh, también te digo. Vaya tela, bro. ¡Oh! Guau, puro guau. Esto, no sé hasta qué punto esto se puede hacer, o es solamente suerte. Pero... Yo esto por lo menos no lo he visto nunca. A ver, a lo que me lo tiro con que no lo he visto nunca, es que nunca ha pasado en una partida en la que yo he estado. Y nunca me ha pasado a mí que lo haya hecho, así que... ¡Han quemado este contro! ¡Han quemado! ¡Ah, bueno! ¡Que han roto la granada en el aire! ¡Ah, impresionante! ¡Ah, venga! ¡Y de locos! Pasa ya, a ver esta clase. Me está diciendo que no lo está viendo el Maverick. Madre... Ma... Madre de Dios. ¡Madre de Dios! ¡Impresionante! ¿Vas a ver esta Frust? ¡Oh! ¿Se paró el cepo? ¡Dime que rompe el cepo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hala puta retrasada, bro! ¡El calma! ¡Lo rompe! ¡Lo rompe! ¡Sí! 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 ¡Dale, dale al cepo! ¡Ya no, eh! ¡Ya no le doy el tiempo, eh! ¡Impresionante! ¡Venga! ¡Lo ha bajado, tú! ¡Vas a ver este kite! ¡Bueno, cómo me mola el accesorio ese, tío, tío! ¡Para la mira, tío! Bueno, impresionante... Bueno, impresionante, la verdad. Justo había puesto... ¡Ah, bueno! Vale, está poniendo el refuerzo, literalmente, como un metro a la izquierda. Mmm... ¡Perfecto! Vamos a ver este OK Heavy. ¡Con verillo holográfica, tú! ¡La MK! ¡De locos! ¡No, eh! ¡Se va a hacer el muerto! ¡Se va a hacer el muerto! ¡Se va a hacer el muerto! ¡No! ¡No! ¡Se va a hacer el muerto! ¡Es un muerto! ¡Es un muerto! ¡No! ¡Pero cómo...! ¡Se hizo el muerto, bro! ¡What the fuck! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias de maldito milagro! ¡Qué cojones! ¿Has sabido esta Ivana? ¡Oh, yo...! Bueno, de locos. Bueno... Ah, que se ha hecho una triple de locos. Nah, nah, nah. De locos. ¿Vas a ver este... ¿Fuce? ¿Vas a ver, Fuce? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Premio! ¡Premio! ¡Nah! ¡Segundo premio! ¡El tercero! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Tercero! ¡Tercero! ¡Vamos! ¿A saber el truco de Slech? ¡No! Calenta mucho la piña. Me cago en la hostia. Ha calentado mucho la piña. ¿Qué cojones? ¿A saber eso, tío? ¡Oh! ¡Madre de Dios! ¿A ver? ¡Oh! Se te bugeó, amigo. Lo peor es que te van a matar. Te van a matar. Te van a matar. Te van a matar. ¡Lo que te dais! ¡Vamos! ¡Chavales! ¡Primeras calidades! ¡Vamos! El mejor shooter del mercado. Compradlo. Es el mejor. ¿Cómo vende el juego, eh, chavales? ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre! Pero como no lo ha visto, pero... Nah, de locos. Yo no entiendo, sinceramente. Llegamos a un punto ya. ¡Oh! ¡Se le ve la puntita! ¡Se le ve la puntita! ¡No! ¡La! ¡La punta! ¡La punta! ¡La punta! ¡Se le ve la punta! ¿Vas a ver? ¿Vas a ver esta? ¡No! ¡No! ¡No la ven, bro! ¡No la ven porque nadie gira la cabeza hacia la izquierda, bro! ¡Qué cojones, tío! ¡No la ven nadie porque no gira nadie la cabeza, bro! ¡No gira nadie la cabeza, bro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre de Dios! Estaba claro. Es que estaba claro. ¿Vas a ver esta class? ¡Ay! ¡Clash! ¡Clash Classic! La... La de Clash Classic, ¿eh? ¡Buah! Esta... Esta... Esta es Classic ya, ¿eh? Está... Vamos, un veterano que ha jugado a R6 ha tenido que hacer la del Montagne Classic, la del Bleach Classic y luego está la de la Clash Classic. Es impresionante, la verdad. Yo no entiendo a la gente que sigue haciendo esto y yo no entiendo a la gente como tiene tan poco de tirarle una granada a un escudo. Pensando en que... No lo sé. La verdad. No lo sé. Estamos totalmente locos. La verdad. Llegamos a un punto en que, bueno, tienes a una Clash que con una pistola de mierda se hace a dos personas dando un 360. Bueno. De locos. De locos. Vamos a ver desde... No tengo agua, bro. No tengo agua, bro. No tengo agua, bro. Literalmente son ciegos. Literalmente son ciegos. Son ciegos, bro. Son ciegos. Pero qué coño. Venga. He explicado. A ver ese. Uh. Buen flick. Uh. A saber. Buena. Buena. Voy a perifiar ese. Die palaces. Buena. 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 A saber a Saigo. A ver. Buena. 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 Volando. Impresionante. Buena. Oh. Lo aviso. Oh. Otro. Viene otro. Viene otro. Buena. Buena. A saber ese. Buena. Dos para cuatro, eh. Oh. 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 Qué mala que es la Valkyria. Oh. 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 Pero qué coño. Pero ese pavo es Jesucristo. Ese pavo es Jesucristo. A ver este. Uno para cinco, eh. Mana. Defuser. Madre de Dios. Madre de Dios. No sabes ni tú ni cómo no te han matado. Mana. Pero aquí dispara la señora esa. A ver. Mana. Oh. Bonito. Bonito. Buena. Paciencia, amigo. Sin nervios. Buena. Buena. Impresionante. Impresionante. De locos. Buena. Impresionante. Uno para dos, eh. Impresionante. Oh. Jesús, bro. A saber. Uh. Buena. Cuando se hace la jugada y se come una Claymore. O se come una Airjab y no le da tiempo de fusar. Me pasa a mí eso. Le pego una hostia al monito. Un cabezazo. Lo parto. Lo parto. Madre de Dios. Madre. ¿Qué es lo que hizo yo? ¿Qué coño? Green Hot Kitchen. ¿Dónde estás? No es un je. No es un je, Frags. Es un je. Es un je. Es normal age. Volazo. Impresionante. Oh. Oh. ¿Qué coño? Pero, bro, ¿por qué yo no tengo esa suerte? ¿Por qué yo no tengo esa suerte? No. Bueno. De locos. A ver. Venga. A ver otro. Bro. ¿La piña de Play tiene auriculares? ¿La de PC? Muchos. No tienen ojos. Juegan ciegos. Juegan con la... Con cosas tapándolos... Con una puta venda, bro. Los de Play... ¿Jugáis? ¿Tenéis oídos, bro? ¿O jugáis con auriculares? ¿O qué jugáis? Con el altavoz del chino de 5 euros. Tío. ¿Qué coño? Bro, que este pavo se va corriendo por los pasillos colgados. ¿Literalmente? Venga. Toma. Ay. La piña. De Granada Classic, ¿no? Bueno. Ah, bueno. Se ha caído. Me imagino ese momento yo. ¡Chavales, chavales! ¡Aquí! ¡La cabina! ¡La cabina conmigo! Y se muere. No, no hace falta. Ya está muerta. ¡La cabina conmigo! ¡Conmigo! No, no. No hace falta que venga ya. Joder. ¿Pero qué le ha pasado a esta muchacha? Por Dios. Bueno, chavales. Espero que os haya gustado este vídeo. Yo la verdad que me lo he pasado bastante bien. Ya sabéis que hay bueno un like con una sujeción. Os agradezco muchísimo. Guapos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero. Chao. Viva España. Nos vemos. Vamos. Vamos.